¡Hola gente bonita! ¿Cómo están? Bienvenidasos, bienvenidasos a un nuevo vídeo. Pues nada, el día de hoy vamos a jugar un juego que se llama Stella. Básicamente, bueno, es como el juego de Limbo, no sé si alguna vez lo llegaron a ver. Si no, bueno, pues ya les estaré dejando el enlace aquí arribita o la descripción para que se pasen a ver el de Limbo. Y pues nada, vamos a ver qué tal nos va el día de hoy con este juegazo. ¡Gracias! Ok, creo que ya estamos en partida. Ya estamos en partida. Vale, los controles son bien básicos. Parra espaciadora para brincar, movernos con WD, ASD y F para agarrar cosas. Vamos a ver. No hay una historia, no hay un tutorial. No, en esos juegos no te dicen qué es lo que tienes que hacer. Es básicamente como rompecabezas. Tienes que ir descubriendo todo lo que tienes que hacer. Estábamos como en una cueva, una cosa así. Una cueva subterránea. No están los gráficos, están bonitos, están bonitos los gráficos. Es como una granja o algo así. No sé, no he visto nada. Ok, aquí ya nos taparon, ya no hay camino. No hay botón de correr, así que solamente podemos caminar. Esa buscar cosas para interactuar. Yo creo que esta, ¿eh? Yo creo que con esta podemos romper la puerta que estaba ahí. Ok, no. No se puede subir, no me deja subirla. No. Ah, ok, ok. Es el techo, es el techo. Es el techo donde teníamos que subir de aquí. Vale, no. Pensé que había que colgarnos de ese lado. Pero no, no hay nada para colgarse ahí. Vale, despacito. A la otra. Vamos, caí en otro lado. ¿Qué es esa madre? ¿Qué es? Son ratas, son ratas. Corre, 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 corre. ¡Ey, no mueves! Corre, corre, corre. ¡Chinga! No, no había lugar para salir. Vale, entonces no es por ahí, ¿eh? El pedo no es por ahí. Vamos a ver. Vale, ya vimos ahí. Te caes. Volvemos a caer. Y ya hay que correr. Pero no, es que no me deja correr para ningún lado. No me deja correr para ningún lado. O sea, aquí ya no hay más camino. Hasta ahí llego. No comen las ratas. O será... Ah, bueno, vamos a ver si puedo jalar esta caja. Ah, vale, vale, vale. La caja se puede jalar. Vamos a dejarla hasta aquí. Y vamos a utilizarla para poder brincar. Despacio, despacio. Vale, ya está. Era eso. Había que agarrar la caja para poder brincar del otro lado. Y... ¿Y qué? No hay nada. Vale, es que no... No me deja brincar. No llego a la caja, ¿eh? No me deja. No me deja nada más. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es que ahí la escalera se rompe. No me deja subir. Ah, y si brinco. Y si brinco antes de que se rompa. Brinca, brinca, brinca. Ah, buena, 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 buena. Sí, sí, sí. Había que brincar. Había que brincar, bonita. Vientos, bandita. Había que brincar. Oh, las ratas todavía siguen aquí. Vale, vale, vale. Vámonos, 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 vámonos. Es que no puedo correr. Chinga, todavía vienen las ratas. Corre, corre, corre. Brinca, brinca, brinca. Me alcanzo, brinca. Corre, güey. Ok, quiere decir que algo tuvimos que haber hecho ahí. Algo tuvimos que haber hecho. Si me quedo aquí, la rata se... O sea, las ratas me persiguen, ¿eh? Algo tuve que haber hecho ahí. Vamos a ver qué es lo que hay para interactuar. Vamos a ver. No vi nada para interactuar, ¿eh? Una caja o algo. Bueno, esa caja, pero es para subirnos nada más. Ah, esta, esta. ¿Será que nos podemos subir? Ah, bueno, 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 es una puerta. Yo pensé que era otra cosa como para subirse o algo así. Una escalera. Vale. ¿Será que con eso nos decimos de las ratas ya? Ok, este... A fuerza vamos a interactuar con él. Paradme, me va a servir. Estoy seguro. Uy, vienen las ratas todavía. Corre, 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 corre. Este me lo voy a traer también porque algo hay que hacer con él, ¿eh? Algo hay que hacer con esto. Ahí viene, sube, sube, sube. Vale, creo que... Debemos subir acá, ¿no? Brinco. No, es que cae de seguida. No, algo hay que hacer con esa... Esa caja, no sé qué es lo que sea eso. Ok, vale, vamos. Esto ya sabemos que para romper la... La barra, ¿no? Corre, 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 corre. Vale, hasta aquí vamos bien. No sé si tengo que jalar esto. No, no puedo jalarla. Pero es que tampoco... No me deja avanzar más, ¿eh? No, es que no puedo avanzar más. Vale, en la reja... En la puerta hay una cosa roja. Si usamos... Ok, vamos a usar la caja para subirnos. Vale, vamos a la caja. Hasta ahí llegamos. Ah, vale, vale. Sí, sí, era para eso. Venga, venga, venga. Entonces ya podemos jalar esto. Y que no sé para qué nos va a servir. Vale, era para eso, ¿eh? Para... Para poder cerrar la puerta. Y creo que ya no hay ratas. Creo que ya no se metieron. Hay una caja ahí arriba, ¿eh? Se alcanza a ver una caja en la parte de arriba. Ok, ¿esto qué es? ¿Una palanca? Sí, es una palanca. Ah, vale. Ok, en la parte de arriba tenemos una barra que se movió ahorita que jalamos la palanca. Sí, se mueve de dirección. Vale, vamos a usar esta para subir. Ok. 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 Y aquí hay... Sí, aquí hay una palanca. Vale. Ah, ok. Esa mueve la caja. ¿Qué piensa la dejó ahí mismo? Ah, vale, vale. Ya sé qué vamos a hacer. Vamos a mover la... Esta... Bueno, no, no. Esto no se mueve. Esto se queda aquí. Vamos a mover la... Esta. Para que nos deje... Pasar. Para que nos deje pasar rápido. Ok. Y entonces vamos a regresar ahora sí la... La herramienta esta. Y eso nos debe dar acceso a la caja. Vale, venga. Ahí viene la caja, eh. Ok. Y la caja nos sirve para... No sé para qué nos sirva. No puedo brincar. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Hay una escalera hasta el fondo. Se alcanzó a una escalera hasta el fondo. Yo creo que... Es que si... Si bajo esta... No sé si me va a dar tiempo. Corre, 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 corre. Ok, sí me dio tiempo para subirme. Entonces sí tienes que ir a la parte de atrás. Venga, venga. Vamos bien, vamos bien. Vamos avanzando bien. Es un poquito más fácil que el de limbo. Al menos al principio. Limbo fue muy complicado al inicio. Vale, vale, corre, corre, corre. Ah, los ratas otra vez. Eran escarabajos entonces, no eran ratas. Corre, 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 corre. No inventes. Por poquito y no llego, eh. Ya se lastimó. Mire, algo está brillando ahí atrás. Se ve como un escarabajo, eh, también. Ok. Ok, ahí vamos con una segunda parte. Bueno, por lo menos se escucha como que música más tranquila, más, menos de suspenso. Ay, güey, qué es esa madre. ¿Qué era eso que pasó corriendo? Son como gigantes. Vale, ya cambió la música. Ya se puso más tenebrosa. Aquí tengo que brincar. Se va a caer el tronco. A huevo, lo sabía. Era, era muy lógico. Bueno, no se cayó, pero se rompió. Más o menos, casi la tina. Me desespera que no puedo correr. Ok. Creo que quedamos escondidos aquí. Es como un alien, como un marciano, algo así. No me pudo haber visto, vale. Vale, vamos a comenzar despacio. Despacio, despacio. Venga, vámonos, vamos. Sí, son como aliens, eh. Estoy como que en un mundo medio extraño, no, no. Y es que el juego no te da ninguna historia al principio, ni nada. O sea, no sé qué final tengo que buscar o cosas así. Vea, aquí ya no puedo trepar. Creo que era aquí. Vale. Es que es como de tercera dimensión. Entonces hay cosas que puedes interactuar con ellas y atrás. Uy, 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 uy. ¿Qué está haciendo? Está excavando, eh. Estaba como haciendo un hoyo, no sé qué estaba haciendo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vale, este es más sencillo, simplemente no hay que dejarnos ver, eso es todo. Hasta llegar yo creo que al final de la... De este capítulo. Uy, bull. ¡Volteó! ¡Me vio! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¿Cómo me vio? Vale, hay una parte en donde voltea Entonces hay que esperarnos a que voltee y que se vaya Vale, ahí voltea, así como voy a esperar a que se vaya mejor Ahí fue donde voltee y me vio Vete Vale No voy a salir hasta que esté bien seguro de que ya no está Es él, dame tu cosita Vale, tiene, no se va a ir, tiene una forma de moverse O sea, cada cierto tiempo se mueve Entonces eso hay que analizarlo un poquito Una, dos, tres, cuatro Creo que cuando está ahí es cuando más tiempo me da Para correr Salgo enseguida ¡Corre, corre, corre! No voltees, no voltees, por favor Vale, no volteó Venga, venga, venga Sí, mi error hace rato fue que me tardé mucho Uy, chupido Para mí no sé si solo es uno o son muchos Vale, vine de regreso Está acercando mucho Vale, creo que la vamos a aplicar igual Va a llegar un momento en el que se va a voltear Vale, es en ese momento Es en ese momento Porque ahí es el único momento donde se tarda bastante Vamos a esperar a que se volte bien Y vamos a salir corriendo Venga, venga ¡No! ¡Se pago! ¡Corre, corre! Pero entonces No se puede subir a ningún otro lado Aquí hace una No, aquí no Definitivamente esa no es opción Aquí tampoco Porque me va a ver Ah, bueno, pero se voltea ahí Yo creo que es ese Cuando se acerca la rama puedo correr Porque de hecho ahí dura Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis También es buena opción esa Vamos a ver Vamos a probar la primera opción que dije Cuando se acerca ahí Eso Bueno, ahí se va a voltear Ahí se va a voltear Vale, venga, venga Bien, bien, bien Se volvió a mover Vale, vale, vale Vamos bien Vamos bien Vamos a buscar otra parte Donde se voltee Corre, corre, corre Vale, vale Vamos bien Venga, aquí yo creo que va a ser igual Esperamos que se voltee Y caminamos con él Uy, se fue más para Se fue Se fue Se fue Corre, corre, corre Vale, acá hay más Aquí hay más Es como una estatua Están como que adorando A A una estatua Son como alienígenas Vamos a pasar despacio También Vale, vale, vale Todo bien Todo bien Todo bien Miren, eso está como Creo que se está bañando Me va a ver Me va a ver Acá no me moví Me quedé ahí quieto Viene otro Viene otro Viene otro Ah, pasó atrás de la cosa Y no me vio Venga, vámonos 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 Corre, corre Corre, corre Vale Vale, en esta parte Bueno, lo más difícil Ha sido El lugar a esconderse De los bichos esos Vamos para abajo Ahí viene esa cosa Ahí viene esa cosa Acusados Ok, me vio Como que me vio Entonces hay que escondernos No, 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 dejan pasar así tan fácil Venga, se fue, se fue, se fue Vamos, vamos, vamos Creo que aquí se puede subir No, 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 no No te vayas a sumar por adelante No Ok, creo que teníamos que subir Aquí vamos a esperar Que se vaya Ok Ese tronco Que estaba arriba O no sé que sea Ahí no sabemos Que meter Sí o sí A huevito Porque si no El bicho Usted no puede Porque no seas cómodo Venga, vale, vale Ok, logré meterme Logré meterme Ok, creo que Vámonos, vámonos Vámonos Creo que Creo que eso es todo aquí Creo que ya nos podemos bajar Hay una luna enorme No sé Todavía no sé Que son esos bichos Y para qué Y para qué hacen hoyos Creo que no Yo no entiendo Vamos a intentar Pasar despacio En el agua Vale, vale Vale, vale Muy bien, muy bien Ahora sí Córrele Córrele, Estela Córrele Vale Vale, nos va a tocar Otra vez esperar No hay de otra El problema es que aquí Estoy viendo que hay una piedra Ahí en el Vale, sabía que tenía que hacer eso Había una piedra Estoy seguro de que Si yo pasaba por el agua Ese me iba a escuchar Entonces Lo más Lógico Era usar La piedra Que estaba en medio Para evitar Hacer ruido Con el agua ¡Hala! ¿Y ahora sí ¿Qué le pasó? Ah, se murió Ok Hay que brincar Entonces ahí Oh, no, no No es cierto No creo que alcance brincando Creo que este tronco Hay que jalarlo No, no es cierto Si hay que brincar Vale, venga Uy, se está matando Ese gemelito Ahí abajo ¿Qué pedo? Se está muriendo ¿Qué? Corre la Estela Es como neblina esto, eh Yo pensé que era como agua Pero no es neblina Pura neblina Pura neblina, papá Pura neblina, papá Ok, aquí no es este rollo Esto es por la parte de arriba, eh Ahí hay dos troncos arriba Pensé que se iba a caer Alá, 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 alá Vamos a tener que esperar Que se vaya No te asomes No te asomes No te asomes Venga, gente Quiero ver ese likeazo Y ya vamos lejos, eh Vamos lejos Por cada like es una esperanza más para Estela Me está haciendo de noche Me vio, no me vio, no me vio Sí me vio Pues yo no lo había visto Venga, venga Nos vamos a quedar atrás del tronco, eh Ok, corre, 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 corre Muy buena, muy buena Me voy a esperar aquí por si sale otro Ok, no, no voy a ir Güey, el soundtrack, no impende Me encanta, me encanta el sonido De fondo, eh Ok, eso Ok Ok Todos están corriendo como para el mismo lado, eh Como que están siendo llamados Sí, sí, todos están yendo, eh Para el mismo lado ¿Qué es eso? ¿Fuego? ¿Están viviendo de algo? ¿Están viviendo de algo? Ok Se están quemando Se están quemando Ah, me vio Pero no me puede sacar Corre, 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 corre Güey, me mató No, no me mató Corre, corre, corre Ya me vieron, eh Ya me vieron, ya me vieron Corre, dime Corre, corre, corre Vamos Vale, algo hice mal Creo que no debí dejar que rompieran el tronco, eh No vi ni siquiera de dónde salían Vale, ahí me veo el primero Y que me voy a quedar ahí No, es que sigue Es que no hay nada que haga Creo que no tengo que ir Creo que lo que tengo que hacer es ir sobre el tronco Una vez que le meto el tronco ya no me dejan hacer nada No, 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 no ¿Qué hago? Es que no me dejan hacer nada ahí ya Corre, 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 corre Corre, 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 corre No, no hay miedo Vale, quedarme aquí no se puede Vamos a ver Vamos a buscarle Tenemos que buscar otra solución Es que no me dejan cerrar Ya hay más ojo Vale, estamos pensando Vamos a pensar Vamos a pensar Ese tronco que está ahí arriba Entonces el que se está quemando Lo vamos a agarrar Es que una vez que entro Sigue caminando Ya no me dejan hacer nada El tiempo está exacto O sea Güey, ¿lo logré? ¿No me mató? Vale, lo logré Lo logramos Lo logramos Bandita Vale, era cuestión de avanzar un poquito Antes de que O sea Al romperse el tronco Enseguida caer ¿Quién sabe qué pasó aquí? Bandita, pero Los monstruos están huyendo Wow De hecho pareciera que le tiene miedo al juego Ah, ese mamut Ok, vale Entonces Eso solamente nos dice una cosa Que Hay que tener cuidado con el juego Va a caer cada determinado tiempo Yo creo Ok, son flechas Vamos, vamos, vamos No, no, no Si llegas Si llegas Si llegas Vale, vamos a esperar que caiga La siguiente horda de flechas Y corremos Vale, vamos Vamos, vamos Corre, corre Tiene que dar el tiempo mega exacto Vale, estamos aquí Se partió el árbol Corre, corre, corre Si llegamos Si llegamos Si llegamos Ah, no Cúbrete, cúbrete Cúbrete, cúbrete Así, así Corre, corre, corre Vámonos, vámonos Me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo Me va a salir para algo Vale, esto nos va a estar protegiendo Esto nos va a estar protegiendo Hasta llegar al otro árbol Ah, se rompió Corre, corre, corre Si llegamos Si llegamos Quédate aquí Quédate aquí De acá Vamos, vamos Vale, creo que tengo que subir el tronco Me atrasé un poquito Me atrasé un poquito Pero creo que si me meto abajo del tronco Puedo sobrevivir Aquí, aquí, aquí Venga, vamos Vamos, vamos Vale, esto Debe escucharlo Para abrir Corre, corre Corre, corre, corre Así me dio Ok, creo que vamos a tener que Vale, vamos a tener que subirla Un poco Y regresar al tronco Y regresar al tronco Hasta abrirla por completo Vamos, vamos, vamos Ok Dos Un tipo de tres Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, vale Vale, vale Yo creo que con tres más Y la hacemos Así, 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 así Entramos Venga, venga, venga Venga Mira, otra 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 piedra Y esa ya trae las flechas Como que cada mundo Tiene su No sé si sea su jefe O su No sé que sea El primero fue el escarabajo Luego salieron los zombies Y ahora la flecha Y los zombies estaban Adorando una piedra ¿Qué? ¿Me mató? No, no, pudo haber muerto ¿Qué es eso? ¿Me mató? Vale, vale Bandita Creo que Logramos pasar Como que la primer Parte del juego Creo yo Porque Estamos despertando Otra vez Y yo creo que Ya va a ser Nuevo todo, eh Pero yo creo que Esto lo vamos a dejar Para el próximo video Chicos Pues nada Si están igual De intrigados que yo Si tienen mucha duda No olviden dejar su like Suscribirse Y pues nada En el próximo video Vamos a ver que Que nos espera En esta nueva aventura Nos estamos viendo Hasta la próxima Chau, chau Chau, chau Gracias por ver el video.